Ricardo Zorrilla Rivera, de 18 años, se movilizaba por la vía que conduce el aeropuerto y cuando pasaba por la llamada puerta grande de Girón se salió de su carril al perder el control del velocípedo originándose el trágico accidente. Venía duro y se lo comió la curva, no pudo controlar la moto y pegó de la eleta y pasó a ese lado justamente, venía bajando el camioncito ese, el NPR y le pasó por encima. El fuerte golpe recibido le provocó la muerte de manera inmediata. Fue muy rápido, el casco se lo rebotó, se lo quitó, el casco cayó por aquí lejos ya. Quienes viven en ese sector aseguran que es constante la accidentalidad en la que llaman la curva de la muerte. Yo digo que el exceso de velocidad, el exceso de velocidad de los motorizados, a veces agarran esta vuelta aquí y la agarran muy rápida. Si usted tiene precaución, no corren accidentes, es pura falta de precaución. En lo que va corrido este año, 17 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en jurisdicción del municipio de Girón. Gracias. Gracias. Gracias.